El Coliseo Luis Leoro Franco, hogar de los Piratas de los Lagos, recibió a Icán de Macas para el encuentro por la sexta fecha de la Liga Nacional de Baloncesto. El partido tuvo casa llena y los hinchas del club inbaureño se dieron cita para disfrutar de las emociones de esta Liga Nacional. El partido fue controlado por el equipo visitante, sin embargo el primer tiempo finalizó con el marcador de 19-21 a favor de los dueños de casa. El árbitro central daba inicio al encuentro y de entrada los maquenses controlaban el partido con anotaciones de dos. Respondía el local a través de Delgado, quien erraba en su intento de anotar. Peleaba Cano, retrocedía el balón quien se le entregaba a Pitts, probaba, no lo conseguía y una más para Delgado y esta vez encestaba de tres para los Piratas. Para el segundo cuarto las emociones continuaban para los 3.000 espectadores. Los Piratas al mando de Gilles controlaban el esférico y el encargado de anotar en esta ocasión Malatay. Lo mismo hacía el ICAN a través de sus jugadas, pero en esta ocasión erraba y aprovechaban los Piratas de los Lagos para el contraataque y sumar a través de Delgado quien reaparecía y encestaba de tres. Pero el mando del venezolano Centeno permitía que el equipo se ordene y terminaba el periodo con un marcador de 49-41 a favor de los orientales. Llegaba el entretiempo y para animar estaba la mascota del equipo inbaureño. Para el tercer episodio el ritmo del partido era similar, ambos equipos atacaban y sumaban y se iban al descanso con el marcador de 67 a 77. Para el cuarto final las emociones aumentaban, la diferencia de cuatro anotaciones ponían a vibrar el escenario pero el equipo visitante puso en claro por qué es puntero en la tabla de posiciones y con cinco partidos ganados y un perdido suma 11 puntos, mientras que los Piratas de los Lagos con tres ganados y tres perdidos suman 9 puntos y se ubican en segunda posición. Pero estos resultados dependen de los partidos a disputarse este lunes entre el Club Leones quien se encuentra en tercera posición e Importador Alvarado en cuarto lugar. Finalizaba el encuentro con el marcador de 86-94 a favor del ICAN, momento de escuchar a los personajes del encuentro. Un tiro de tres en un partido tan ajustado como es todo esto siempre es un factor que te juega la psicológica, así como decimos nosotros, como una clavada, como un foul, como dos tiros libres, bueno son cosas que se dieron, un jugador muy bueno, el equipo es muy bueno en sí, no se pudo sacar en el primer puesto pero estamos bien, estamos satisfechos y estamos conscientes de lo que estamos haciendo, para eso estamos trabajando todos los días. ¿Al público qué desea? Agradecerles, agradecerles por seguirnos, por acompañarnos, por estar aquí y pedirles y reivindicarles la invitación. Nos enfrentamos a un rival que va primero en la tabla de posiciones, entonces somos un equipo fuerte, no desmerecer el triunfo de ellos pero saber que cometimos muchos errores que lo podemos corregir y darle alegría a todos y paura. Hubieron muchos errores, no creo que ellos hayan hecho, bueno Centeno hizo mucha diferencia, los demás también colaboraron para su equipo, pero también fueron errores nuestros, o sea, no desmerezco el trabajo de ellos pero si hubiésemos hecho algo más nosotros capaz que hagamos, pero son cosas que pasan y lo más importante es que revancha y podemos corregir eso. Con demasiada rabia interna por haber perdido el día de hoy, no me gusta perder y peor en mi casa y más así como estuvo el coliseo el día de hoy, así que no, 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 no estoy conforme con lo que se hizo el día de hoy, esperemos que se tomen los correctivos necesarios de hoy en adelante con lo que es la parte táctica del equipo donde estamos fallando. Un equipo muy atlético sin embargo no bajamos a defender, no hay que corregir ese tipo de cosas en el juego. Fallamos demasiados tiros libres, estuvimos muy efectivos de la parte de afuera, pero cuando empezamos a jugar internamente ganamos faules todo, pero en realidad nos matamos nosotros mismos con los tiros libres, y en la defensa cedimos demasiado, cedimos demasiado, no hicimos las rotaciones defensivas que se practicó, que se realizó, que se las vino practicando en el juego, así que hay que corregir eso, de eso está el collo a la cabeza, vamos a ver. Con cámaras de Edith Mafla para TVN Canal, Ignacio Quirós No. 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 Gracias.